Creo que hoy tengo que decir algunas verdades. Hay 20 familias en este país que tienen más poder que cualquier diputado. Apellidos como Ortega, como Botín, como Pérez, como Fainé, mandan más que cualquier diputado o diputada. Alguien tiene que decir la verdad, que los que toman las principales decisiones en este país no les ha votado nadie. Sé que he decepcionado a mucha gente. Que Podemos ha decepcionado a mucha gente. Nos hemos callado muchas cosas porque nos creímos demasiado eso de la cortesía parlamentaria. Y rodeados de mentirosos, de los que habían robado. Hemos dado vergüenza ajena con nuestras peleas internas. Peleas por los sillones, peleas por los cargos, peleas por la visibilidad. Actuar como un partido más. Y no reconocerlo sería mentir. Y a nosotros nos van a perdonar cualquier cosa menos mentir. Hemos cometido muchos errores. Hemos dado vergüenza ajena en ciertos momentos. Pero nunca, nunca nos hemos equivocado de lado. Y aquí, miles de personas, que no habéis cobrado un euro de Podemos, que no habéis ocupado un cargo público de Podemos, cerrando filas en una campaña electoral. Los que sois de verdad unidos Podemos, sois vosotros y vosotras. No se puede hacer descansar en ninguna personalidad un proyecto político. Por eso nuestro lema de campaña va a ser muy sencillo. La historia la escribes tú. No la van a escribir los tertulianos, ni los banqueros, ni los dueños de los medios de comunicación. La escribes tú. Y tú, y tú. Hablad con todo el mundo. Explícadle a vuestros amigos, a vuestros vecinos, que el día 28 la historia no está escrita. Que puede haber millones de personas que le digan no a Botín, que le digan no a Florentino Pérez, que le digan no a los dueños de Atresmedia o de Mediaset. La sociedad tiene que retomar el control de sus vidas, de la sanidad, de la educación, de los servicios financieros. Dadnos el poder suficiente para que puedan cambiar las cosas. Está mucho más cerca de lo que parece. Porque hay una llave para cambiar ciertas cosas en este país, que es el protagonismo popular. Adelante, que en esta campaña nos vamos a dejar la piel. Adelante, que cada vez vamos a ser más. Adelante, hablando con todo el mundo. Que me acompañe toda la gente aquí. Que vamos a construir esta campaña juntos, diciendo la historia, la escribes tú.